El Paris Saint Germain disputó su encuentro por la Liga 1 de Francia frente a Lille. Los parisinos vencieron 2-0 con goles de Mauro Icardi al minuto 17 y un golazo del Fideo Ángel Di María al minuto 31. En este encuentro los parisinos volvían a contar con el brasileño Neymar Jr. en el terreno de juego después de 40 días aproximadamente de para debido a su última lesión en el muslo izquierdo. El brasileño como siempre mostró sus destellos de crack en el terreno de juego, como la jugada donde hizo chocar a dos jugadores rivales y el árbitro daba como falta a favor de Lille. Otra joya que nos dejó el brasileño fue este gran pase de taco para el Fideo Ángel Di María. Si bien la jugada no terminó con peligro en la portería, Neymar demostró que con unos cuantos movimientos suyos puede dejar a los rivales mal parados. A pesar de las grandes jugadas del brasileño, no logró marcar ni asistir en su regreso. Al minuto 64 Neymar fue sustituido por Kylian Mbappé y el Parque de los Príncipes se hizo presente con silbidos para el brasileño. Fusboleros, como todos los meses quiero recomendarte la mejor aplicación para traducir al instante y en tiempo real. TraductorU que con su herramienta Traductor Mágico traduce el texto al instante, solo debes ingresar a la aplicación, entrar a Ajustes, Configuración y donde dice Traductor Mágico activamos la opción y listo. Te aparecerá una lupa en la parte derecha la cual debes arrastrar encima del texto que quieres traducir y listo, ya estará traducido. Además TraductorU nos brinda un amplio diccionario de palabras nuevas en inglés que podemos ir aprendiendo a diario. Cada vez que bloquees el teléfono te aparecerá una nueva palabra por aprender. Increíble ¿no? Recuerda, puedes descargar TraductorU completamente gratuito para Android y iOS. Aquí abajo en la descripción les comparto el enlace de descarga. Antes de la lesión, Neymar había arrancado con toda la temporada con el equipo parisino, marcando 4 goles en 5 partidos y siendo importante en cada cotejo con grandes actuaciones y por supuesto con muchas asistencias para sus compañeros. 40 días aproximadamente pasaron de aquella vez y el parque Los Príncipes se ha olvidado de la tregua que estaba empezando a ver entre la afición y el brasileño. Nuevamente Neymar ha sido abuchado en su propia casa por lo que el brasileño salió del campo y se fue directo al vestuario sin regresar a ver a la banca. Así ha sido el duro regreso de Neymar con el PSG, buenas jugadas aunque todavía le falta ritmo, sin goles, sin asistencias y lo más duro de la noche salir del estadio pifiado por tu propia hinchada.